...es para salir conmigo... ¡Cállate, hijo de puta! Uno, serás la persona guapa de la relación. ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate! ¡A ver si te ha caído yo, hombre, por Dios! ...para que las disfruten. Tres, cuando te den la presentación... ¡Cállate al cole ya, payaso! ¡A ver, a ver si por lo que no vamos a ir al colegio! Dejen en paz a mi pinchecha. Cuatro, haremos... ¡Ponte la mascarilla, bien, imbécil! ¡Alfabetízate! ¡Payaso!